El 4 de octubre arrancaba en fuera la cosecha de la soja y lo hacía con 10 días de adelanto debido a las altas temperaturas registradas a finales de septiembre. Secas las vainas, es importante cosechar a tiempo para evitar que el grano caiga al suelo, una acción que Luis conoce bien. Es el cuarto año que trabaja con esta leguminosa. Acudimos a su encuentro y nos invita a subir a la cosechadora. Desde los mandos de control nos cuenta cómo ve la soja este año. Estaba muy bien todo el año, ha terminado un poco peor de lo que pensábamos porque no hay todos los granos que tenía que haber en cada vaina de cada floración, pero bueno, no está mal del todo. ¿Qué resultados te está marcando en estos momentos la cosechadora? Bueno, pues está dando una humedad sobre el 12 más o menos y está saliendo 3.800, 3.900 kilos por hectárea. Estos son unos buenos datos, Luis. Son unos datos peores que otros años, pero bueno, dentro del año tan desastroso no está mal. Este es el cuarto año que trabajas con soja. ¿Por qué apostar por este cultivo? Es un cultivo que nos hace muy bien la rotación con cereal de invierno. Cambias el ciclo y en años complicados, con situaciones de riego complicadas, arriesgas menos que en otros cultivos de verano. Estamos hablando de rotación de cultivo. ¿Qué beneficio tiene para el cultivo que viene detrás de soja? Pues mira, la diferencia es en un cereal de invierno, en un trigo, en una cebada, pues podemos hablar de 700, 800 kilos de diferencia de producción, de venir detrás de soja a venir detrás de cereal. Una mejora en los rendimientos que la soja consigue al fijar nitrógeno en el suelo. Dejamos la cosechadora y bajamos a pie de campo para conocer con qué variedad trabaja. Esta es Panoramix. Llevamos varios años, excepto el del COVID, que no nos llegó la semilla a tiempo porque venía de Italia, sembrando Panoramix y la verdad es que responde bastante bien. Es una variedad que funciona muy bien. De altura está muy bien porque se recoge muy bien. El último piso de vainas se queda suficientemente alto y se puede recoger bastante bien con la cosechadora. A tan solo unos metros de distancia del campo de Luis, otra máquina, de pequeñas dimensiones, se encarga de cosechar un campo de ensayo. Parcelas que gestiona el Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón dentro del proyecto Soja 4.0. Aquí se determina la adaptación y productividad de 18 variedades de soja distribuidas en 56 microparcelas. Un trabajo que se realiza con Agricultura y Ensayo, una empresa especializada en investigación agraria. ¿Qué característica tiene esta cosechadora? Por lo que veo es más pequeña de lo habitual. Sí, es una máquina para hacer específicamente ensayos de cultivo. Tiene metro y medio de corte y ya ves que las dimensiones son bastante más reducidas. En este caso es un ensayo de soja de variedades, pero podemos cosechar diferentes cultivos como es cereal, colza, girasol, maíz, muchas cosas. Entonces, lo que hacemos es, una vez que llegamos al ensayo, metemos en el ordenador todos los datos de cómo es la distribución del ensayo para que la máquina sepa en todo momento dónde está situada y qué parcela está cosechando en ese momento. ¿Qué información te da en tiempo real? Una vez que cosecha una parcela, me ofrece el dato de humedad, producción de la parcela que ha cosechado y peso específico. Además de recopilar información agronómica en tiempo real, la cosechadora coge una muestra de cada una de las microparcelas. Bolsas de un kilo y medio que recoge Miguel Gutiérrez. 7,32 de peso está, 8 de humedad y 5,8 de peso específico. Y que se envían al laboratorio para determinar la proteína que tiene cada variedad de soja. ¿Cuál es el porcentaje óptimo de proteína que tiene que tener la soja? Hablamos por encima de 40, ¿vale? De 40 a 41. Nosotros aquí, por los datos que hemos cogido antes de muestra, por aquí estamos pasando de los 42, 43 grados de proteína. Es un aspecto muy importante a la hora de poder elegir una variedad fundamentalmente por el destino. Me comentas que en este ensayo había 18 variedades. ¿Qué es lo que queréis analizar? El proyecto lo que hace es ser descriptivo a la hora de los ciclos. Lo más importante es un ciclo que encaje en las condiciones del Valle del Lebro. En este caso, en Terrazas del Gallego, donde estamos trabajando, en tipo de regadío tradicional, donde estamos es ver la adaptación. En la otra finca que también se ha cosechado esta mañana en Ejea de los Caballeros, es el mismo material vegetal. Ver el comportamiento en dos zonas y, sobre todo, los aspectos productivos. De planta, de variedades, de adaptación y de otros aspectos de tipo productivo y también de tipo calidad. ¿Los agricultores apuestan más por soja de segunda siembra o por ciclos largos? Aquí tiene mucho interés el productivo de inicio, es decir, de ciclos suficientemente largos. Y aquí sí que es interesante, aunque el productor tiene un interés relativo. Los ciclos cortos son más interesantes en Aragón, sobre todo como, digamos, segundos cultivos. La respuesta de estos últimos tres o cuatro años ha sido más a un segundo cultivo, un segundo cultivo que sí que era un cultivo de cereal de alta producción, como puede ser la cebada o cultivos de leguminosas como guisante, y viendo un poquito el tema de producción. De momento, la supervisión mayor es en cultivos de segunda siembra. ¿Crees que en los próximos años veremos un incremento de este cultivo, aquí en España y en Aragón? Si hay política europea que aplique todo esto, sí. Si hay economía y hay ayuda para la incorporación de producciones realmente a estos canales, sí. Si no, evidentemente, habrá productores y agricultores como los que estamos trabajando, que vean oportunidad, y es una oportunidad real por precio-mercado y luego rentabilidad de tipo agronómico. Pero no haya un apoyo, como está pasando en Francia, pues que prácticamente han llegado este año casi a las 100.000 hectáreas, con un apoyo directo por parte del Estado y que tiene una política de proteínas importante. En España, desgraciadamente, no hay una política seria que apoye todo esto. Este año se va a cosechar en Aragón alrededor de 300 hectáreas de soja. Un cultivo que encaja en la rotación con el cereal y que mejora la productividad de la tierra. Una leguminosa adaptada al Valle del Ebro que hoy se analiza para impulsar su presencia en Aragón. ¡Gracias!